Buenas tardes, en esta ocasión les hablaré de las cápsulas de hígado de tiburón y de cartílago de arabella, pero antes vamos al intro. Bueno, empezaré hablándoles de las cápsulas de hígado de tiburón, que son estas. Estas cápsulas pueden servir para lo que es fortalecer los pulmones, para evitar resfriados y bueno, estas cápsulas sí ayudan mucho porque mi esposo las toma y él sí las recomienda. Bueno, me ha dicho que sí son recomendables estas cápsulas, puesto que él padece a veces como de alergias y la verdad sí le han ayudado bastante para que él combata ese problema si dan resultado. Así que estas cápsulas de hígado de tiburón sí son recomendables. También hay otras cápsulas que son de cartílago, que contienen calcio y magnesio. Estas cápsulas sirven para lo que son los dolores de las articulaciones y de hecho también las utiliza mi esposo porque tenía un dolor en esta parte de la mano. Aquí y dice que desde que las ha tomado estas cápsulas sí le han servido y le han disminuido lo que es el dolor en la mano que tenía. Por lo tanto, estas dos cápsulas que maneja Arabella, yo sí las recomiendo, ya probadas en este caso por mi esposo. Y este, yo pienso que sí les pueden dar resultado. Este, bueno, este es mi video, mi información que les estoy dando acerca de estas cápsulas. Ya sería cosa que ustedes las probaran para ver si también les funcionan lo que son estas cápsulas. Pero, en este caso, a mi esposo sí le han funcionado. Espero que mi información les sirva. Se suscriban a mi canal. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!